Mía, solo mía Te quiero para mí, querida mía Tú y yo, solo tú y yo Quiero ser de ti, amada mía Fidelidad, ay fidelidad Quiero serte fiel, ahora y siempre Sin engaños, sin mentiras Por fin un gran amor correspondido Fidelidad, ay fidelidad Sin engaños, sin mentiras Fidelidad, ay fidelidad Mía Solo mía Te quiero para mí, querida mía Tú y yo, solo tú y yo Quiero ser de ti, amada mía Fidelidad, ay fidelidad Quiero serte fiel, ahora y siempre Sin engaños, sin mentiras Por fin un gran amor correspondido Fidelidad, ay fidelidad Sin engaños, sin mentiras Fidelidad, ay fidelidad Sin engaños, sin mentiras Sin engaños, sin mentiras Fidelidad, ay fidelidad Fidelidad, ay fidelidad Fidelidad, ay fidelidad Sin engaños, sin mentiras